Hola, hola chicos y chicas, yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos. Nos encontramos en mi casa, estábamos aquí durmiendo la siesta, de hecho H7 sigue durmiendo la siesta y de repente he empezado a oír unos ruidos que vienen de la zona de la puerta. Me ha empezado a dar un poco de miedo, H7 ni se mueve, está prácticamente en coma, por así decirlo. Es que, mirad, no mueve ni un ópice, H7 despierta, por favor. Otra vez, ¿habéis oído el ruido? Es que no sé qué puede ser, resulta que ya hemos acabado con todos los enemigos que había. No hay zombies, no hay muñecos malditos, no hay payasos, no hay nada. Pero este ruido me tiene muy preocupada, no sé de dónde viene ni qué hacer chicos. H7 encima ni se despierta. Además es que hay que despertarse ya, es la hora prácticamente de despertarse de la siesta. H7, H7. Nada, que no se despierta chicos. He decidido grabar porque digo, bueno, si tengo que ir yo a ver qué pasa, por lo menos que los chicos me acompañen. Mirad cómo estoy, con la ropa de la siesta, con el pijama. El ruido no para de sonar. Por favor, acompañadme, estamos solos, H7 yo en la casa. No sé qué puede ser. Pensaba que estaba tranquila, pero no, no se puede estar tranquilo. Porque siempre hay alguien acechando, ¿dónde están mis zapatillas? Aquí. Vale, acompáñadme, por favor. No para de sonar el ruido. Pare de que es ahí fuera. No se ve nada. No sé si vosotros podéis ver algo, pero yo desde luego no veo ni torta. ¿Y si nos asomamos por la ventana? Está un poco alto, pero pienso que quizá vosotros podéis ver más que yo. Ahí está. El ruido no para de sonar. Estoy por decírselo H7 porque es que ya no sé qué hacer. H7, H7. No se despierta, ¿veis? H7. A ver, vamos a asomarnos aquí a ver si todo está normal. El día está muy lluvioso, chicos. Ha estado toda la mañana lloviendo. Y cuando llueve la gente directamente no sale de casa. Se queda tranquilamente viendo el programa, haciendo cosas de fin de semana. Pero yo voy a tener que salir. Tengo que averiguar qué es ese ruido que se escucha. Y necesito que vosotros me acompañéis, ya que mi pareja está prácticamente en un sueño profundo. Creo que está en fase ren, chicos. No hay quien la despierte. Por Dios. Mirad. Está feito. ¿Qué hago? Cojo algún arma. Y si es algo loco. ¿Qué puedo coger? Eso no. La tableta. Esta planta tampoco. ¿Qué arma puedo coger? ¿Qué arma cojo? A ver. No sé qué coger. ¿Qué arma, chicos? Dame alguna idea en comentarios. Tengo que salir con un arma para poder defenderme si es un enemigo. Una escoba. Si es buena idea. Vale. Si pasa algo, con la escoba puedo dar un golpe a lo que sea que esté ahí. Es el momento de salir. Asomáos vosotros, por favor, que a mí me da miedo. ¿Se ve algo? Nada. Alguien ha dejado la ventana abierta. Y ha entrado todo el agua de la lluvia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mirad cómo se ha puesto todo. Hay un charco gigante. ¿Para quién se le ha ocurrido hacer esto? Vaya gracia. Ahora voy a tener que bregarlo. Chicos. El ruido viene de aquí dentro. ¿Podéis oírlo? ¿Se escuchan ruidos dentro? ¿Se escuchan ruidos ahí? Voy a coger la llave y voy a mirar qué es. ¿Qué puede ser? A lo mejor son ratas o algo así. ¡Qué miedo! Pero es que casualmente estaba la ventana abierta. Y ahora los ruidos han desado. Está un poco duro. Es como si hubieran forzado la cerradura por dentro. Vale. Lo tengo. Voy a abrir. Bueno, necesito vuestros likes. Necesito todo vuestro apoyo para que esto salga bien. A la de una. A la de dos. Y a la de esta. ¡Like! La escoba. Por si tengo que dar un golpe. Al final ya es que me quedo sin manos. ¿Verdad? ¿Qué es esto? Parece una chistera o un sombrero. Queda un sombrero aquí, en esta zona tan peligrosa. Si es que es un túnel secreto donde van las tuberías. Pero el ruido cesa. Ya no se escucha. Un sombrero aquí dentro. Aquí dentro. Chicos, esto es muy extraño. En... En el túnel secreto que hay junto a mi casa, donde pasan todas las tuberías, he encontrado un sombrero un poco extraño. Creo que deberíamos de analizarlo. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Parece que no hay ruido ahora. Pero os prometo que no paraba de oír ruidos. Creo que alguien se está deslizando por aquí. ¿Oiga? ¿Qué miedo me da? Claro. A lo mejor alguien que está aquí ha intentado salir, pero como yo tengo una llave, no ha podido. Uy. ¿Qué es esto? ¿Podéis ver? Hay algo estilito. Pero no lo identifico muy bien. A ver si podéis leerlo. Es como un signo de infinito, L, D, O. ¿O es una A? Por favor, escribid en comentarios qué pensáis. Yo desde luego voy a cerrar la puerta por si hay alguien ahí que no pueda entrar a mi casa. Cerrado. Y voy a entrar con el sombrero a enseñárselo a H7. Para que lo analicemos y veamos de quién es esta sombrera. Porque me parece algo para preocuparse. H7. ¡H7! 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 ¡H7!